...cierto de los Rolling Stones en Buenos Aires, en el Estadio Mundialista de River Plate. La legendaria banda de rock, que sigue tan campante tras más de tres décadas en actividad, dejó satisfechas hasta las más exigentes expectativas. Los llamados renegados de Darford no sólo ofrecieron sus esperadas canciones y gastaron energías que desmienten sus edades cronológicas, sino que también montaron un escenario impresionante, similar a una base de lanzamiento espacial, utilizando 3.840.000 watts de potencia, 15 kilómetros de cable, 45 toneladas de agua para reforzar la estructura, unos gigantescos muñecos inflables y también una deslumbrante pantalla gigante de alta resolución. Tienen la música para respaldar la técnica, no la técnica para suplir la falta de arte. Los Stones llegaron a la Argentina y también a Uruguay, gracias a Canal 10 y a FMX 100.3, a un costo de 20 millones de dólares para realizar 5 shows al aire libre y enloquecer a más de 300.000 personas. Jamás, ni siquiera en los Estados Unidos, han hecho 5 shows seguidos en un mismo lugar. Esto ha sido una distinción. Ocurre que los Stones parecen haberse enamorado del Río de la Plata. No solo dialogaron con Menem y con Maradona, también contestaron que no veían un fervor tan grande en el público desde los años 60. Por ello, han prometido volver a fin de año cuando estén concluyendo su impresionante gira mundial. Una demostración de amor de ida y vuelta, ¿no? O sea, del público hacia la banda y de la banda hacia la gente, porque creo que el grupo se entregó ayer por completo. Es lo que de antemano se preveía que iba a ser una fiesta inolvidable y creo que es lo que finalmente fue, ¿no? Pero hubo otro espectáculo dentro del espectáculo. La iniciativa de Canal 10 y FMX 100.3 de sortear 100 entradas para el concierto de anoche entre los uruguayos amantes del rock y, atención, que fueron 100 entradas para excelentes ubicaciones. Los beneficiados se concentraron en Canal 10, viajaron en un charter especialmente contratado y disfrutaron a pleno el espectáculo. Su comportamiento fue ejemplar. Bueno, la propuesta de Canal 10 y de X 100.3 FM fue absolutamente, yo te diría exitosa, aunque a mí la palabra éxito no me gusta demasiado, pero fue realmente exitosa en cuanto a que no hubo absolutamente ningún problema y fue, bueno, fue una fiesta dentro de la fiesta. Ver el entusiasmo también de todos los que viajaron junto con nosotros en este Boeing charteado especialmente para llevarnos directamente al estadio y vivir esta fiesta inolvidable también a nuestra manera. Lo que los Rolling Stones ofrecieron anoche fue un espectáculo grandioso cuya magnitud había comenzado a advertirse en el paciente desarrollo de los preparativos y después, por cierto, llegó lo mejor. ¡Gracias! 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 ...más esperada por esta zona era del presidente de Argentina, el señor Menem, el doctor Menem, a quien se le espera de un momento a otro. Por eso aquí está realmente agitado. O sea, la expectativa es total y también, como habíamos conversado hoy a través deczenie, 100.3 FM, es la noche de mayor cantidad de audiencia, estamos hablando de que el estimado hoy va a andar cerca de las 70.000 personas para lo que va a ser el cierre, que por cierto pensamos va a ser muy emotivo de esta gira de los Stones en la Argentina. Muy bien Alfonso, mándale un saludo a Francescoli, le pregunto la hora exactamente, yo tengo las 9 y 11 minutos, ¿qué hora tiene usted? Usted tiene las 9 y 11 en Montevideo, yo tengo las 9 y 11, de acuerdo al reloj del compañero Reyna, usted me decía recién, yo tengo el reloj 3 minutos adelantado, así que creo que estamos alrededor de las 9 y 12 minutos exactamente en este momento. Una preguntita más, ¿a cuándo empieza el show? Bueno el show está estimado para comenzar entre 21.40 y 21.45, le reitero, la demora de HBO X, bueno es una demora de apenas 5 minutos por sobre lo que viene siendo la hora de comienzo normal de los shows, está debida a que, reitero, se está esperando la llegada del doctor Cabo Saúl Menem en cualquier momento. Muy bien Alfonso, estamos entonces en contacto directo, estábamos compartiendo mientras te escuchábamos a vos las imágenes que habían registrado con el equipo de Canal 10 el día antes del show, del primer show del 9 de febrero. Bueno, vamos a hacer un breve intervalo, si te parece Alfonso, por supuesto ya quedamos directamente comunicados con Buenos Aires y con el Estadio Monumental de Núñez, estamos recibiendo imágenes ya en el satélite, algunas de ellas ya vamos dentro de un ratito a ponerlas al aire, ahí las tiene todo, todo el país, Canal 10, Canal 7 y bueno X100.3 FM está escuchando ya sonido ambiente desde Núñez. Nosotros vamos a ver, Alfonso, el clip de Out of Tears que seguramente va a estar esta noche en el show y nos reencontramos en instantes, nada más. Llegaron los 100 uruguayos invitados por Canal 10 y por X100.3 FM a Buenos Aires. Bueno, primero que eso quería mandar obviamente un saludo a toda la gente del canal que está por allí, después se ofenden, ustedes lo saben. Los 100 ganadores del concurso que organizamos a través de Canal 10, a través de X100.3 FM llegaron fantásticamente bien, fue realmente una fiesta, es una fiesta, yo los tengo visualizados desde acá desde lo alto, están todos juntos en un grupo bastante bullanguero y lo cierto es que lo están pasando muy bien, por lo menos hasta ahora y esto todavía no ha comenzado. Mientras seguimos viendo las imágenes previas al show, es decir, cuando había movimientos fuera del hotel donde estaban hospedados los Stones, contanos un poquito cómo fue ese encuentro con los Stones hoy a la tarde porque sabemos que, bueno, finalmente se pudo concretar ese encuentro con Jagger y sus amigos. Veo que la información llega rápido allí, Couto. Exactamente. Tiene buenos espías usted, el encuentro fue exactamente a las 7 y 45 minutos de la tarde, después de recorrer, bueno, los laberintos de este monumental Estadio de Núñez, que es realmente grande, y descubrimos también, bueno, algunas de las razones por las que es muy difícil llegar, acceder hasta los Stones, tuvimos que pasar una serie de controles que yo creo que llegaron a la media docena perfectamente, hasta que finalmente, bueno, fuimos invitados a pasar a un salón que justamente se llama el Voodoo Lounge Room, en donde había varios, hubo varios compartimientos, en donde, bueno, en uno de ellos estaban todos los, toda la vestimenta que Jagger utiliza, y en otro de los compartimientos, en otras de esas pequeñas habitaciones que habían sido armadas, especialmente estaban por allí Jagger, Richard Seawood tocando blues con unas guitarras acústicas. En el momento que estábamos nosotros también estaba esperando en la puerta del camarino Guillermo Vila, y fue un encuentro breve, pero realmente muy divertido, especialmente con las presencias de Wood y Richard, que son obviamente los más divertidos del grupo, Charles igual fue muy cortés, y Mick Jagger, bueno, Mick Jagger estaba muy interesado en saber algo más de Uruguay, y preguntó, bueno, lo que habitualmente pregunta la gente que realmente desconoce a nuestro país en términos un poco más concretos, población, la situación, usted sabe. Richard se le recordaba la entrevista que emitiéramos a través de Canal 10 hace un año y medio, y realmente fue muy emotivo, Tomaré, como podrás suponer, y vamos a conversar largo y tendido de ello una vez retornados a Montevideo. Lo cierto es que fue realmente muy gentil por parte de la banda, que ha sido acosada completamente por todos los medios locales, que han tenido unos minutos para recibirnos a nosotros también allí en su camerino. Muy bien, Alfonso, son las 9 y 24, nos estamos aproximando entonces al momento realmente esperado por mucha gente que no ha podido viajar a Buenos Aires, y bueno, por la gente que viajó y está queriendo ver de vuelta este espectáculo, ¿no? Sí, yo tomaré, aprovecho para decirte también, que en ese intervalo breve que tuvimos entre esta aparición y la anterior, que la estimación está ahora bastante firme en el orden de las 70.000 personas, es cosa que ustedes ya habrán podido ver a través de las imágenes que ya está acercando el satélite, y tal vez un poquito más. O sea que los Stones van a ver a lograr meter, digamos, si me permiten la expresión, más de 300.000 personas en 5 shows en Núñez. Se calcula ya arriba de 320.000. Nosotros vamos a intentar ahora, en el próximo intervalo que tengamos entre una aparición y otra, de confirmarte la cantidad de gente que hay en este momento en Núñez, pero es absolutamente impresionante, absolutamente impresionante. Muy bien, Alfonso, quedamos en contacto contigo, por supuesto. Vamos a presentarle ahora a la gente que está esperando, ansioso, ansiosa, esta transmisión en directo, Canal 10, Canal 7 y X, 100.3 FM. Vamos a presentarles la nota que le realizaras al productor de este espectáculo, al señor Daniel Grimba. Yo creo que como empezaba un colega argentino, también la primera cosa que hay que hacer es decirte gracias por esto y por un montón de cosas más, como por ejemplo haber incluido definitivamente Latinoamérica al Río de la Plata en la ruta del rock and roll. Has hecho muchas cosas acá, has hecho muchas cosas también en Uruguay que mucha gente no lo sabe, has hecho, y vas a hacer muchas cosas más en Uruguay. Concretamente con los Rolling Stones. Mucho tiempo de negociaciones, se habla de que estas cosas son tan difíciles, ¿son en realidad tan difíciles? No, no son tan difíciles, lo importante y fundamental es cuando un grupo decide venir acá a los Rolling Stones, no hay manera de convencerlos por ofertas económicas, ya están más allá del bien o del mal, eso es cuando ellos deciden venir acá, entonces ahí se hace muy fácil. Y cuando, bueno, después tienes una instancia de negociación en la cual están los sí, los no, los por qué, y obviamente el montaje de una infraestructura como esta que es compleja, pero ellos tienen un equipo de producción excepcional y creo que todo eso facilita mucho las cosas. Está además decir que obviamente ha sido el show a nivel de producción más complejo de cuánto se han hecho aquí, ¿no? Lejos, te diría no solo de aquí, es el show más complejo de la historia del espectáculo en el mundo y viene tal cual se presentó en Estados Unidos, acá no hay ni, o sea, no hay medio inflable que no esté, es tal cual lo que empezó, se vio en Washington cuando empezó, en Nueva York, en Los Ángeles, eso se va a ver el año que viene en Europa. Eso es una buena aclaración porque también en un principio, bueno, se hablaba de que los artistas venían aquí, primero venían aquí cuando ya estaban de vuelta, y luego que venían con shows más reducidos con respecto a lo que se ve en el resto del mundo. Sabemos que eso no es así. No, no es así desde hace tiempo, en Macadona, por McCartney, vinieron con los shows, los Hans and Roses, con la infraestructura con que se están presentando afuera. Eso habla un poco de la incidencia y la importancia que ha adquirido este mercado con respecto a lo que era antes, que antes era un lugar, como un mercado marginal, y hoy cuando se habla de una gira mundial se incluye a América Latina. ¿Conocieron a Maradona finalmente? Lo van a conocer, supongo. Sí. Daniel, muchas gracias. Ustedes querrán que conozcan a Frank Chejole también, ¿no? Tenemos que conozcan a Frank Chejole, sí, absolutamente. Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? Chao. Gracias por esto y gracias por todo lo que se ha hecho. Ahí estaba la entrevista con Daniel Grimban, que había realizado Alfonso Carbone un día antes que los sponsors debutaran en Buenos Aires el pasado 9 de febrero. Bueno, nosotros vamos, bueno, está creciendo la expectativa, son las 9 y 26 minutos, vamos a recordar el...